Muy buenas noches y suscríbete a mi canal para más actualización, muchas gracias, en las próximas horas. Continuarán condiciones para lluvias fuertes en el noroeste de México con probabilidad para la caída de agua nieve o nieve en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango, durante esta noche y madrugada del viernes. El frente frío número 20 se desplazará sobre el sur de Estados Unidos. Mantendrá su interacción con la vaguada polar y con la entrada de humedad generada por la corriente de chorro. Polar. Ocasionando lluvias puntuales fuertes en zonas de Sonora y Chihuahua, así como chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Coahuila y Chiapas. Asimismo, ocasionará rachas de viento de 60 a 70 kilómetros per hora y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. También, persistirán las condiciones para la caída de agua nieve o nieve en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango, extendiéndose gradualmente hacia las sierras del occidente de Coahuila. Por otro lado, la entrada de humedad por la corriente de chorro subtropical y del mar Caribe, incrementarán la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, chubascos en Chiapas, Campeche y Yucatán, además de lluvias aisladas en el sureste de México. Temperaturas mínimas de menos 10 a a 5 grados centígrados con heladas. Zonas montañosas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados con heladas. Zonas montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes. Jalisco, Guanajuato y Estado de México. Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados e con posibles heladas. Zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.